Como muchos de ustedes ya sabrán, Sensei se publicó por primera vez en la Weekly Shonen Jump en el año 1985 y no tardó mucho en volverse uno de los favoritos del público, por lo menos en lo que es la demografía Shonen, ¿verdad? ¿Qué hizo esta obra tan popular? Bueno, salta a la vista, la epicidad, la solemnidad, la forma en que Kurumada logra introducir en el presente los mitos griegos, esos que provienen de las viejas historias que hablan de dioses y de animales fantásticos. Bueno, es un cóctel con un poquito de todo que funcionó muy bien, aparte, sumado a esos hermosos diseños que componían a las armaduras de los diferentes guerreros. Seguramente también sabrán que la historia estuvo cubierta por varios arcos, empezando con el Torneo Galáctico, después toda la pelea con el Santuario, siguiendo con las doce casas, con Poseidón y finalizando con Hades. Lo que tal vez no todos sepan es que Kurumada tenía intenciones de continuar la historia por más arcos, culminando en una batalla épica entre los santos, en el cómic no son caballeros, son santos, lo de caballeros fue una suerte de traducción que se hizo acá en Latinoamérica, contra ni más ni menos que los dioses del Olimpo. ¿Qué pasó? Bueno, como seguramente también todos ustedes sabrán, por ese entonces había una adaptación al anime muy popular de la mano de Toei Animation, quienes llegaron a meter incluso una saga relleno muy buena, la de Ahar, entre las doce casas y Poseidón, pero que a pesar de ser uno de los éxitos de la década, indiscutible, empezó a caer en popularidad, o por lo menos lo hicieron la venta de figuras y merchandising, que es un poco lo que sostiene a todo esto. Entonces, además de terminar la adaptación animada sin cubrir el último arco, la gente de Shueya presionó a Kurumada para que vaya cerrando la historia y que pase a otra cosa que probablemente venda bien, pueda ser adaptada y que venda muchos muñequitos. Es por eso que originalmente la saga de Hades termina de forma tan abrupta con esa ambigua muerte de Seiya, la cual no sería respondida hasta muchos años después, donde, tras el éxito que habían tenido los Ovas de la saga de Hades, los primeros trece concretamente, Toboei se acerca directamente a Kurumada, salteando, en este caso, a Shueya, y le proponen seguir con su visión de la historia en, inicialmente, una serie de películas. Es así como surge el prólogo a la saga del cielo, la cual, entiéndase por el título, suponía que era el principio de varias más, donde él aportaría el guión, el diseño de algunos personajes, y donde la gente de Toboei trabajaría sobre ese libreto y aportaría la animación que, con el tiempo que había ocurrido entre la serie original y esto, había mejorado muchísimo y, aparte, estamos ya en un mundo súper globalizado donde todo se puede vender en mercados más grandes. Entonces, había plata. Había platas, había ganas y había gente que quería ver. Bueno, acá pasa algo raro. Y bastante inusual. Es un caso muy particular, por eso me voy a tomar el tiempo de explicarlo bien. Lo que hace Toboei en ese punto con el guión de Kurumada es algo que no ocurre nunca y es que deciden intentar dar un salto de sofisticación. Kurumada, si bien hace un manga que a todos nos encanta, hay que reconocer que es bastante acartonado, bastante cuadrado, y no sale de ciertos recursos narrativos que vuelve a repetir una y otra vez constantemente. La gente de Toboei quería, seguramente influenciada por toda esa sarta de obras que salieron a finales de los 90 y principios de los 2000, como por ejemplo Evangelion, Ley, Book of Pantone, etc. Todo este conjunto de obras con una narrativa un poco más sobria, más seria, no apoyada tanto obligatoriamente en la acción, que obviamente acción hay, pero por ahí generaron un público más sofisticado. Entonces la gente de Toboei dijo, bueno, vamos a hacer una película más sofisticada, con un ritmo más lento, más sobrio, más angustiante, que seguramente va a llevar a esta saga a otro punto de calidad. Vamos a pegar el salto con esto. Bueno, básicamente nos contaba cómo Zeya no murió bien, sino que había quedado comatoso en una silla de ruedas. Y acá vemos cómo los hermanos de Atenas, otros dos dioses, entre las que estaba Artemisa, deciden tomar control del santuario, desplazándola como la diosa que rige la tierra, y bueno, pasando a otras cosas como que, por ejemplo, dejan sin trabajo al resto de los santos de bronce, los que habían combatido contra el patriarca, contra Poseidón, contra el mismo Hades, y un poco también castigando en su descanso eterno a los doce de oro por haberse levantado contra los dioses. Bueno, ya se imaginan lo que pasa. Los santos de bronce se oponen, acá hay toda una intención de... justamente de castigar a Atenas por la preponderancia que le dio a los humanos. Seiya termina despertando desde su letargo, combaten, y la película queda en un final abierto. Desde ya, como ya sabemos con el diario del lunes, no le fue muy bien, al público no le gustó, y Kurumada se recontra calentó porque le echó la culpa totalmente al grupo de guionistas de Toei, respondiendo a las críticas de la prensa especializada y del propio público que justamente acusaban a la película de haber sido demasiado lenta, de tener poca acción, de ser el final un poco confuso. O sea, en ese afán de intentar llevar a la franquicia a una narrativa más moderna la terminaron arruinando. Entonces con eso se cayó todo el proyecto de adaptar esta nueva saga del cielo, y de hecho Kurumada metió mucha más mano en lo que quedaba de los ojos de la saga de Hades, echando a los actores de voz históricos y también arruinándola un poco porque él a partir de ese punto empezó a controlar mucho más los guiones y exigió cierta literalidad que al ser una transposición de géneros no favoreció mucho a la serie. O sea, cada formato tiene su propio lenguaje, ¿estamos de acuerdo? Y en este caso, que sea página por página, lo hace bastante, no sé, seco, aburrido, predecible, no te aporta nada a los sentidos. O sea, una adaptación no puede ser literalmente lo mismo que leer el manga. Bueno, de todas formas se dejó ver, digamos, estaba bastante bien, pero muy por debajo de la enorme calidad desde lo visual y desde lo auditivo que habían tenido esos primeros 12 capítulos súper memorables. De acá pasamos de vuelta al plano del manga. Todo este revival que por ahí tuvo la franquicia así con la saga de Ades en su totalidad despertó las ganas de publicar nuevo material impreso. Desde ya Kurumada rompió todas sus colecciones con Shuei ya después del desplante que le habían hecho y empezó a trabajar para otras editoriales llevándose la IP de Senseia y teniendo una actitud bastante poco habitual en la industria que es que él promueve que otros autores trabajen sobre los personajes y los conceptos que él creó. No así la línea principal, pero permite, por ejemplo, precuelas historias alternativas. Es así como primero tuvimos muy tímidamente a un episodio G que cuenta el pasado de los Caballeros de Oro que conocemos con un Ayoria protagonista y después vino los Kambas que aprovechaba algunos baches o algunas menciones o algunos pies que había dejado en los últimos capítulos del manga original donde se mencionaba que el Caballero Pegaso de hacía un montón de tiempo digamos de cientos de años en el pasado había sido amigo de una encarnación anterior también de Ades. Entonces, bueno, tomaba de pie ese comentario y contaba todo el lore de la Guerra Santa donde también habían participado Doko y Gion los Caballeros de Libra y de Aries que se vuelven a enfrentar en la saga de Ades y mostrando también quiénes eran sus contemporáneos y demás. A Kurumada se ve que le gustó mucho esta vuelta de tuerca por lo que dijo bueno, que salga a los Kambas pero yo, ¿sabes qué? voy a hacer la versión canónica voy a tomar esta misma historia y la voy a hacer a mi manera. Entonces, vuelve a contar lo mismo dibujado por él con el estilo barroco y ochentero mostrándonos como Tenma que es este caballero de hace cientos de años va en busca de su amigo Alon quien es la encarnación de Ades en esa época acompañado por los Caballeros de Oro recién nombrados Caballeros de Oro Doko y Jeon hasta ahí podríamos decir que la misma historia vista desde dos puntos de vista pero todo cambia cuando por medio de un cloth que es el de la copa que es un caballero de plata logran ver un vistazo a su futuro y por ejemplo Doko se ve siendo el viejito que entrenó a Jiryu Jeon se ve patriarca recordemos que fue el patriarca antes de que lo matara Saga y ahí es donde se pone extraña la cosa Tenma que es este caballero de Pegaso ve a Seiya en silla de ruedas y ahí saltamos al presente en un contexto muy parecido al que muestra la película prólogo a la saga del cintro básicamente contando la misma trama con los hermanos de Athena apareciendo hay como un breve enfrentamiento pero en este caso la acción vira dejando como únicos protagonistas a Athena y a John el caballero de Andrómeda quienes en una vuelta de tuerca tremenda determinan que Seiya está en ese estado casi comatoso por tener clavada la espada de Hades lo cual se ve en el manga original y que la única forma de digamos curarlo es viajar al pasado y destruir la espada entonces generaría como una suerte de cambio en la línea temporal o que se yo bueno van hasta los hasta los campos donde vive el viejo dios Krono quien maneja el tiempo de por medio de algunas peleas contra estos otros dioses del Olimpo hermanos de de Atena teniendo por ejemplo una aparición triunfal de Ikki y de Fénix que salva a Jun y es así como terminan viajando al pasado al periodo donde se desarrolla la primera parte de la obra y Krono como es un reverendo hijo de puta hace trampa y Atena termina rejuveneciendo en el proceso convirtiéndose en una bebé ahí empalma la historia de una forma muy interesante porque esa época que si no me equivoco era hace 200 años corrícame si me estoy diciendo pavadas fue la época anterior donde hubo otra encarnación de Atena entonces generando una suerte de paradoja en realidad la encarnación de Atena de esa época es la Atena de esta época convertida en bebé y su llegada marca esa famosa guerra santa que nos nombraban todo el tiempo donde fue la anterior pelea contra las huestes de Hades los espectros entonces acá tenemos a Jun viajero del tiempo que busca rescatar a Atena a los caballeros o santos de oro de esa época que intentan cuidar a Atena a los espectros de Hades que atacan el santuario y a la búsqueda de Jan por justamente encontrar a Hades y romper la espada o sea es todo un quilombo hermoso que rompe un poco también con la narrativa tan lineal que tenía el manga original mostrándonos muchos personajes teniendo diferentes objetivos al mismo tipo en lugares que son conocidos y teniendo también ciertas reminiscencias con los personajes que ya conocemos hasta acá me van siguiendo o me delirio un poco porque todavía hay más puntos de giro bueno como se imaginarán vamos siguiendo algunos personajes mientras avanzan por las eternas doce casas todo parece ser que va a ir más o menos por el mismo lado que en la saga de Hades hasta que se nos nombra que existe un proscripto treceavo caballero de oro llamado Ofiuco alguno de ustedes que será muy fanático del lore me dirá che pero no ese Ofiuco no era el signo de Shaina la caballera esa de la serpiente la que peleó contra Zay en el primer capítulo si es ese mismo signo acá hay que hacer mención de algo que pasó en la vida real y es que por ese entonces hablamos de mediados de los 2000 se había intentado modificar lorosco el zodíaco agregando un tercer signo justamente este Ofiuco lo cual no prosperó porque básicamente nadie estaba dispuesto a cambiar por ejemplo el signo zodiacal con el que había nacido medio que fue un disparate pero a Kurumada le sirvió para inspirarse y revelar que en realidad estaba este treceavo caballero que había sido olvidado de la historia y que como parte de todo este movimiento de gente que viajaba por el tiempo y de Atena renaciendo y de los espectros atacando renacía y daba un golpe al santuario entonces en la última parte de estos hasta ahora 14 tomos que se editaron a lo largo de 20 años y que en lo último se van como entregando por medio de temporadas de no sé 5 capítulos 5 10 capítulos después pasa todo un año 5 10 capítulos todo un año o sea se hace larga la espera encima Kurumada cada tanto vuelve a hacer one shots o reediciones de agregarle pequeños cambios a los mangas ya editados de la etapa clásica o sea es es largo el tema pero básicamente en el punto que quedó es que todos los caballeros de bronce del presente menos ella que sigue postrado pero la verdad que Terma es exactamente igual a ella o sea no hay mucha diferencia están enfrentándose a este nuevo caballero Fiuco el cual resulta estar conectado al pasado de muchos de los caballeros de esa época los cuales le deben muchos favores entonces algunos como que se alinean con él otros se oponen y todo parece llevar a un conflicto inevitable que bueno ya algún día sabremos cómo termina bueno esto fue un poquito lo que pasó con Sencería Next Dimension lo cual parece ir de una forma un poco más fresca e impredecible hacia la tan nombrada y sonada saga del cielo imagino que cuando termine Next Dimension seguramente tengamos otro título que narre lo que quería contar originalmente de Kurumada o tal vez pase en esta misma historia o tal vez nos pase y nos sorprende a todos no sé podría aparecer los dioses en el final de Next Dimension y pelean o no sé West of Yuko tiene algo que ver la verdad que no tengo idea lo único que tengo miedo es que Kurumada ya está grande y habiendo pasado lo de Toriyama hace poco tiempo me da miedo de que con esta delación que tiene entre capítulo y capítulo no llegue a completarlo antes de que bueno lo alcance a veces así que bueno eso nos lo dirá el tiempo esperemos que no dicho todo me resta leer sus comentarios de quienes hayan leído este manga y de quienes no si por ahí de repente ustedes vieron el anime o le hicieron el manga clásico los invito a leerlo que está muy bueno la verdad que se nota que Kurumada lo hace con muchas ganas y está muy inspirado aparte le puso muchas ganas en caracterizar a todos estos nuevos santos de oro que a diferencia de por ahí los canvas este manga spin-off que básicamente eran todos reversiones de los que ya conocimos acá en la mayoría de los casos les da una personalidad nueva y bastante fresca y divertida a mí particularmente me gustó Dead Toll que es el de uy no me sale el nombre de cáncer que es como una suerte de alivio cómico finalmente me voy despidiendo pidiendo el ya clásico like que ayuda a que este contenido se posicione mejor en los algoritmos de YouTube y si da la casualidad que justo es tu primer video en Papalopulus te invito a que te suscribas así podés ver el resto de los episodios que componen esta hermosa serie que decidió nombrar Mangas de la Memoria hasta la próxima de la Memoria de la Memoria